Buenas tardes a todos. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 9 de abril del 2024, se da inicio a la sesión número 105 de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadiana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Justifico. Le informo, señor presidente, que de 11 hay 10 ediles, por lo cual hay quórum. Muchas gracias, secretarios. Entonces, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen y se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario o al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con mucho gusto. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 817 millones 986 mil 571 pesos con 74 centavos a 825 millones 101 mil 571 pesos con 74 centavos moneda nacional, de conformidad al oficio número 13.1 diagonal 239 guión 2024. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la celebración de un contrato para que se autorice los ajustes presupuestales descritos mediante el oficio número 13.1 guión 240 diagonal 2024. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que en relación a lo señalado en el artículo 104, párrafo 2 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice la celebración de un contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del estacionamiento ubicado en el núcleo de la feria de esta ciudad, también conocido como Parque Bicentenario, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Desarrolladora de Proyectos, Carlo S.A. de C.B., durante el periodo comprometido del sábado 13 de abril al domingo 5 de mayo de 2024. En la forma y términos del contrato que se acompaña al presente escrito, así mismo se faculta a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Punto número 6, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la SIN de Tesorero Municipal, para que se autorice la celebración de un contrato de concesión a 10 años a título gratuito entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Santuario del Señor de la Misericordia de esta ciudad, respecto a una fracción de 105.08 metros cuadrados correspondiente al espacio donde se localizan los restos del árbol donde fue sacrificado San Tranquilín Ubiarco, y el cual administrarán y llevarán a cabo las obras para su restauración, mantenimiento, conservación, resguardo, protección y realce. Y en general, todas aquellas obras y acciones necesarias para el cuidado de los restos de dicho árbol. En la forma y términos del contrato que se acompañan al presente escrito, de igual manera se faculta a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Claro que sí, con su permiso. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del hacienda y tesorero municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 817 millones 986 mil 571 pesos con 74 centavos a 825 millones 101 mil 571 pesos con 74 centavos de conformidad al oficio número 13.1 diagonal 239 guión 2024. ¿Es cuánto? Gracias, regidora, secretario. Les doy la cordial bienvenida a nuestro tesorero, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, ya que él es el que va a exponer los puntos y les solicito su autorización para darle el uso de la voz. Si están de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, tesorero, tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Gracias a todos y a todas. Esta ampliación son tres rubros los que estamos solicitando se amplíen. Uno es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal del 2024, el otro son Participaciones Federales. Estos dos conceptos en particular, cuando hicimos el presupuesto de ingresos, hicimos un cálculo estimativo de acuerdo a lo que nos marca la ley de coordinación fiscal y los montos mínimos con los que puede proyectar el municipio. Ahora, en el mes de febrero, nos llegaron las proyecciones para el 2024, por lo tanto, hay un incremento en estos conceptos, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Participaciones Federales. Y ahorita estamos ampliándole al Fortamón un millón cien mil pesos y a las participaciones federales cinco millones quinientos mil. También en el rubro del impuesto predial estamos solicitando una ampliación de quinientos quince mil, lo que suma siete millones ciento quince mil pesos, mismos que en el punto siguiente ya se explica a qué van a ser destinados. Gracias, tesorero. ¿Alguna pregunta, algún comentario referente a este punto? Si no es así, pues le solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario, por favor. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales descritos mediante el oficio número 13.1-240-2024. Es cuanto. Gracias, secretario. Le damos nueva cuenta el uso de la voz a nuestro tesorero para que exponga el punto. Adelante, Atanasio. Sí, gracias. El primer punto, el inciso A, es una ampliación por la cantidad de un millón 100 mil pesos a la partida 541 de automóviles y camiones, con fuente de financiamiento 5224, que es Fortalecimiento Municipal 2024, o Fortamont 2024, con cargo al proyecto 90 de patrimonio municipal. Esto para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de una camioneta tipo cargo. Es una tipo van para el área de seguridad pública. Como ustedes saben, el área de seguridad pública percibía anteriormente recursos del Subsemun o del Fortasec para lo que es su equipamiento. Bueno, tenemos ya varios años que ese recurso ya fue quitado a todas las corporaciones de seguridad pública correspondiendo al equipamiento al municipio. Hay por ahí también un convenio con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública donde se destina más recursos al área de seguridad o un porcentaje del presupuesto de Fortamont la Seguridad Pública para la cuestión de equipamientos, cuestión de sueldos y salarios, uniformes y demás. Entonces, es por ello que se pide este tipo de vehículo. Toda vez que es requerido por el área de seguridad pública, por el número de habitantes que se tienen, por cómo está ya equipada la corporación, es necesario contar con este tipo de vehículo. Entonces, estamos solicitando la ampliación presupuestal para ello. El inciso B es una ampliación por la cantidad de 5.500.000 pesos con cargo a la partida 113 de sueldos y salarios al personal permanente con cargo a la fuente de financiamiento 503.24 que son participaciones federales 2024 del proyecto 109 de pago de nómina adscrito oficial a mayor. Esto para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de las quincenas extras con motivo de la realización de las fiestas Feria Tepabril 2024. Como ustedes saben, el personal de seguridad pública, protección civil, servicios generales, aseo público, inspección y vigilancia, y no recuerdo por ahí que otras áreas están trabajando durante este periodo y se les apoya con un pago de quincenas extras. Claro, va a ser proporcional al tiempo que elabore cada una de las personas. Ahorita estamos dejando una ampliación como si todos trabajaran las dos quincenas extras. Bien sabemos que no todos van a trabajar las dos quincenas extras. Por lo tanto, el gasto final tiende a disminuir. Pero como no sabemos cuánto realmente va a trabajar cada quien, ahorita estamos haciendo la ampliación de manera general. El inciso C es una ampliación por la cantidad de 515 mil pesos con cargo a la partida... Son con cargo a dos partidas. Uno es a la partida 529, que es otro mobiliario educacional y recreativo, para la compra de juegos infantiles por la cantidad de 390 mil pesos y la partida 248, materiales complementarios, que esto es para la compra de bancas y caucho para el área de juegos infantiles por la cantidad de 206 mil pesos, pretendiendo que se instalen en lo que es la plazuela, la plaza que se acabó de renovar aquí, espaldas del Templo de Guadalupe. Como ustedes saben, esta plaza ya se hizo una primera etapa, que fue la construcción, la devolución del centro que estaba ahí de salud, ahora la construcción, entonces ahora es equiparla. Viene el periodo de fiestas donde la gente demanda espacios públicos aquí en la zona centro, entonces se va a hacer un buen espacio y se pretende equipar. ¿Qué pasa si no se le ponen juegos infantiles? Pues empieza la tierra a removerse, se empieza con las yugas a tirar y el caucho pretende proteger el área para que los niños puedan jugar de manera libremente y que no tenga problemas en la tierra y que se puede ir con las lluvias. Es prácticamente para ese equipamiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguna pregunta referente a este punto? Adelante, regidor Juan Enrique, tiene los sólamos. Gracias, señor presidente. Presidente, para preguntarle a nuestro compañero tesorero, una vez que el personal presta el servicio, ¿cuánto tiempo se les estará entregando su bonificación o salario? Hemos tenido todos los años por ahí inquietudes por parte del personal y creo que su comentario ven en ese sentido, de que se les ha tardado el pago. Ahora, este año pretendemos hacer dos pagos. Uno a mediados de abril o después de la primera quincena de abril, sería un primer pago, y el otro pago es inmediatamente terminada la feria, sería el segundo pago. Claro, es importante que las áreas presenten en tiempo, cuánto es el tiempo que elaboró su personal. Caso contrario, pues eso nos impide también pagarles de manera oportuna. Pero para evitar esas situaciones, esas inconformidades, lo vamos a hacer en dos parcialidades. Gracias, tesorero. Adelante, regidor Juan Enrique. Gracias, presidente. Sí, le agradezco, señor tesorero, porque sí es cierto, el personal lo hace por ganar un sueldo extra, pero sí ha habido esa inconformidad de que se les entretiene su pago. Entonces, gracias por esa explicación. Igual, pedirle que de inmediato los jefes que manden al personal, de inmediato manden ese listado a los que doblaron turno o hicieron horas extras para que rápido ellos tengan su bonificación. Muchas gracias, muy amables. Gracias, regidor Juan Enrique. ¿Alguna otra pregunta, observación? Si no es así, les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que lo solicito a la secretaria, regidora Lolis, de lectura. Con mucho gusto, con su permiso. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanacio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, para que en relación a lo señalado en el artículo 104, párrafo de segundo de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, se autorice la celebración de un contrato de concesión para la administración, explotación y aprovechamiento del estacionamiento ubicado en el núcleo de la feria de esta ciudad, también conocido como Parque Bicentenario, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada desarrolladora de proyectos Carlos Sociedad Anónima de Capital Variable durante el periodo comprendido del sábado 13 de abril al domingo 5 de mayo de 2024 en la forma y términos del contrato que se acompaña al presente escrito. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, regidora, secretario. De nueva cuenta, le solicitamos a nuestro tesorero nos haga el favor de exponer el punto. Adelante, Atanacio. Sí, gracias. Gracias. Bueno, esta petición la estamos haciendo al amparo del artículo, del párrafo segundo, del artículo 104 de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal. Comentarles que en el año 2022 el municipio administró lo que es el estacionamiento del núcleo, ingresamos alrededor de 700 mil pesos, pero también tuvimos erogaciones, que fue el pago del personal que laboró ahí, que ahí fueron un gasto como de 70 mil pesos, más las pólizas de gas de la fianza, que fue, tuvo un costo de cerca de 50 mil pesos, aunado a la problemática que tuvimos con el personal, porque hubo quejas ciudadanas donde decían, oye, ese boleto ya había usado por otra persona, me están cobrando de más, o a mí no me dieron boleto, y una serie de situaciones y conflictos que tuvimos en el año 2022, cuando administramos o contratamos gente para administrar lo que es el estacionamiento. El año 2023, el año pasado, fue concesionado, se presentó aquí en sesión de ayuntamiento y se concesionó, si mal no recuerdo, la concesión fue alrededor de 650 mil pesos, ahora son 700 mil pesos lo que pretendemos cobrar por esa concesión, se le está pidiendo al concesionario que también contrate una póliza de seguros por la responsabilidad civil, y que él se haga todas las modificaciones y mantenimientos que le haga al núcleo, van a correr por cuenta del concesionario, aunado a que va a instalar, si mal no recuerdo, 10 lámparas, van por cuenta de él y van a quedar para el municipio. Entonces, lo que le estamos solicitando aquí es que se dé en concesión a la empresa que ya se señaló, que es la desarrolladora de proyectos, por el periodo que son las fiestas del 13 de abril al 5 de mayo de 2024. En los términos y condiciones que vienen en el contrato que se acompaña a este documento. Es cuando, Presidenta. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguna pregunta? Adelante, regidora Yolanda, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, ciudadano presidente, gracias por el uso de la voz. Buenos días a todos. ¿Es la misma empresa que se hizo la concesión el año pasado? Es la misma empresa del año pasado, la empresa que trae ahorita el Palenque. La ventaja de que sea esta empresa es que si ellos están administrando lo que es todos los eventos del Palenque y la mayoría de la gente después de que funciona el núcleo de la feria es la que está en el Palenque, pues hay una... ¿cómo llamarlo? Como una administración más correcta. Es por eso que es el mismo del Palenque. Serán cargos entonces con el seguro de cualquier incidente que pueda haber en el estudio de la ventaja, ¿verdad? Sí, es por el daño, es por responsabilidad, sí. Muy bien. Una última pregunta. En el contrato, al final, están las autoridades municipales que firman posteriormente el representante de la empresa y luego como testigos a dos personas del municipio, que sería, no viene el nombre, pero el regidor, el regidor de la Comisión de Espectáculos y el coordinador del comité de feria. ¿No tendría que ser un testigo del que está adquiriendo? Bueno, de la empresa, aparte de firmar, el representante de la empresa debe ser un testigo de ellos también, ¿no? No. Puede ser cualquier persona. Bueno, es cuanto. Si él no señala testigos, los pone en el municipio. Y no hace nada en el testigo. Es cuanto, gracias. Gracias, regidora Yolanda. ¿Alguna otra pregunta referente a este punto? Adelante, regidora Rebeca. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Contonencia, buenas tardes a todas y todos. Preguntar, porque nos hacen mención del fundamento legal para este punto de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, perdón, que en su artículo 104 establece que para la concesión de bienes el ayuntamiento debe emitir una convocatoria para dichos fines. Y en el segundo párrafo establece que el ayuntamiento que acorde a la naturaleza y el servicio puede utilizar un mecanismo distinto a la convocatoria pública siempre y cuando la decisión se encuentre fundada y motivada. Bueno, aquí tenemos una puerta para no emitir esta convocatoria, pero mi pregunta sería en ese sentido. O sea, ya se nos da el fundamento legal, pero cuál es la motivación para concesionarlo más allá de lo que ya expuso el secretario, el encargado de la Hacienda Municipal, perdón, en cuanto directamente porque la determinación para que sea esta empresa denominada desarrolladora de proyectos Carlos S.A. de C.B. y no algún otro particular. Es cuanto. Me gusta contestar, tesorero, si no es así, le cedemos el uso de la voz y les pido su autorización para aquí nos acompaña también el director del jurídico de parte de la sindicatura, licenciado Cosilión. Si están de acuerdo en autorizar darle el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba. Adelante, licenciado Víctor. Buenas tardes, señor presidente, regidores, buenas tardes. Bueno, la motivación, regidora, primero es la premura del tiempo. Estamos a tres, cuatro días para que inicie la feria. Entonces, el hacer una convocatoria, el hacer una convocatoria nos implicaría, invitaciones nos implicaría tiempo, un mes, que no lo tenemos. Entonces, esa es la premura. La segunda motivación es porque la empresa que ya maneja la concesionaria del Palenque, pues ya tiene conocimiento ahí, ya de alguna manera tenemos toda la documentación, tenemos la acreditación, ya no perderíamos el tiempo en hacer esa licitación o hacer esa convocatoria. Esa es más la motivación por la que está haciendo de esta manera, que la ley no lo permite. Gracias, abogado. Gracias, licenciado Cosilión. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidora Susana, tiene el uso de la voz. El año pasado no tengo el dato exacto, pero sí se suscitaron robos a vehículos, ya sea sustraídos o también de los que estaban ahí también les robaron pertenencias. ¿Qué tienen contemplado para que la ciudadanía tenga garantías de que le respondan por cualquier daño? Adelante, licenciado. Bueno, aquí primeramente, el año pasado sí, efectivamente, hubo una concesión, pero no fue formalizada como ahora se pretende. Como dice el tesorero, se está pidiendo que la empresa concesionaria nos otorgue una fianza, obtenga una fianza para garantizar cualquier daño a los vehículos que se encuentren dentro, cualquier daño pueden responder con ese seguro que tiene, con esa póliza. Gracias, regidora, gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Le pido, secretario, pasar al siguiente punto del orden del día, que es el punto número seis. Con su permiso, punto número seis. Se autoriza, primero, se autoriza la celebración de un contrato de concesión a diez años a título gratuito entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el santuario del Señor de la Misericordia de esta ciudad respecto a una fracción de 105.08 metros cuadrados correspondiente al espacio donde se localizan los restos del árbol donde fue sacrificado San Tranquilín Ubiarco y el cual administrarán y llevarán a cabo las obras para su restauración, mantenimiento, conservación, resguardo, protección, realce y en general todas aquellas obras y acciones necesarias para el cuidado de los restos de dicho árbol en la forma y términos del contrato que se acompañan al presente dictamen. segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado del hacienda y tesorero municipal para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias regidora, secretario. De nueva cuenta le pedimos a nuestro tesorero exponga el punto. Adelante, tan así tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Bueno, este es otro contrato de concesión pero ahora del espacio donde están los restos del árbol donde la tradición nos dice que fue sacrificado el cura Tranquilino Viarjo. Es un espacio de 14.20 metros de frente por 10, digo, por 7.40 metros de fondo. Aquí no puede mediar una convocatoria toda vez que es una petición del rector del santuario del señor de la misericordia quienes eclesiásticamente se hacen responsables del templo que se encuentra en las inmediaciones donde se encuentra dicho tronco. Entonces, ellos están solicitando que se les concesione durante 10 años para hacer unas construcciones en los documentos que les ajuntamos ahí viene el diseño de lo que se pretende realizar con motivo de la fe y la creencia y la vocación a este santo y ellos le darían el mantenimiento, ellos harían las instalaciones y todo en torno a este tronco. Prácticamente es darles la concesión a título gratuito por el periodo de tiempo que señala la petición y el convenio que viene de acuerdo. Sería Daniel es cuanto, presidente. Gracias, tesorero. No sé si hay alguna pregunta referente a este punto. Adelante, regidora Rosadriana, tiene el uso de la voz. señor presidente. Nada más preguntarles, ¿no hay algún proyecto acerca de la concesión o del cuidado que van a tener o que van a realizar en este espacio? Solamente habla de los cuidados. Vienen ahí los los espiezos retablos que se pretenden construir. Tiene también un mapita de cómo el espacio que se les daría en concesión. Prácticamente yo creo que es como un tipo van a cerrar. Así es. Bueno, cerrar no porque está la banqueta entonces no lo pueden cerrar, pero sí como encerrar el arma. Así es. Y hacer el mural que viene ahí, ¿no? En la herrería. O el relieve, perdón. Gracias. Gracias, regidora Rosadriana. Adelante, regidora Yolanda García. Gracias, ciudadano presidente. Pues festejo este convenio ya que está muy descuidado. En la oficina de turismo nos invitaron algunas personas de la parroquia de San Francisco preocupadas y del santuario preocupadas por este tema para ver cómo se ha resguardado, cómo podíamos ayudar, como municipio para preservar el tronco, como lo decía, donde fue sacrificado Santo Marti, Santanquilino Ubiarco. Y sí es delicado, ¿no? Asistieron carpinteros y otro tipo de personas que están en cómo curar ese tipo de madera en que los pájaros todavía siguen asistiendo y dañando con sus heces esta esta muestra emblemática del sacrificio de este santo. Pues decirles que me da mucho gusto, sí tenemos que aportar un poquito más como municipio. Yo creo que hasta vimos la posibilidad de que nos pusieran la herrería que faltaba y no hubo un seguimiento. Yo creo que también debemos de buscar cómo preservar. Hay condiciones en las que no podemos arriesgar, pero otras sí podemos aportar. Yo diría que no nos cerremos a que ellos ya tienen la concesión, sino también como municipio el mantenimiento de las realidades y todo eso nos toca y hay que aportar lo que está a nuestro alcance. No sé, de luminarias y otras cosas que sí por ser un ente público podríamos aportar nada más la invitación para que no descuidemos este proyecto que ya están tomando a cargo que es historia y es parte de la esencia de la vida de Tepatitlán. Entonces, qué bueno que ellos están tomando a cargo pero también hay que aportar lo que el gran interés nos toque si es posible, ¿verdad? Gracias, festejo pues esta iniciativa y que seamos copartícipes de que ya esto se va a desguardar con las medidas necesarias. Es cuanto. Gracias, regidora Yolanda. ¿Alguna otra participación? Adelante, regidora Rebeca tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Pues compartirle a los compañeros que esta solicitud nacía o tiene origen en el acercamiento de las personas representantes de la Iglesia Católica a través de la Comisión de Servicios Públicos Municipales donde nos explicaban cuál era la inquietud de solicitar para adoptar este espacio. Quiero aclarar que mi voto va a ser en favor en la cuestión del mantenimiento y rescate porque bien lo dice la regidora actualmente el espacio está muy descuidado y además puede ser un punto que impulse el turismo religioso porque yo creo que es un área no me atrevería a decir descuidada pero yo creo que le ha faltado ese fomento ese impulso porque tenemos otros municipios cercanos aquí que hay mucha lana por ahí por el tema religioso y yo creo que también habría que apostarle entonces mi voto más allá de una cuestión religiosa es para el impulso del turismo religioso y que mejor que se haga a través de un particular que tiene todo el interés porque actualmente pues es un espacio descuidado y esto viene también en mejora a la imagen o a una de las entradas principales al municipio es cual sí gracias regidora por su aportación pues sí pues el árbol ahora los restos del árbol pues ya tienen muchísimos años y en esta ocasión pues en los en particular las las personas que están a cargo del santuario del señor tuvieron la confianza con este gobierno para solicitar ellos de alguna manera adoptar este espacio y hacerse cargo de él entonces pues va a ser un honor para nosotros los integrantes del ayuntamiento el aprobar esta esta solicitud entonces pues me uno a a estar de acuerdo a votar a favor y a promover que se hagan este tipo de acciones a lo mejor en el futuro en otros espacios que también se pueden aprovechar para beneficio de la comunidad y para impulsar el turismo en nuestro municipio pues no sé si alguien más desea participar si no es así pues le solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad muchas gracias pasamos al siguiente punto por favor secretario claro que sí con su permiso punto número siete puntos varios gracias secretario pregunto si hay algún punto vario si no es así pasamos al siguiente y último punto del orden del día gracias con su permiso punto número ocho clausura es cuanto gracias secretario entonces siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos del martes nueve de abril del dos mil veinticuatro damos por clausurada la sesión número cinco de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todas y a todos gracias gracias Gracias.